Me encanta. Vamos a tener que ir a rescatar antes de que lo muevan a un penal de máxima seguridad. ¿Qué pasó, Rojito? No, no, no. Ya me lanzo para allá. Agarraron al Chema los de la DEA en Tucson. ¿Qué estás planeando, Chema? Whatever it is, no te vas a liar. ¡Gracias!